El ganador de un concurso de canto a nivel nacional, Javier Arias, deleitó a su público chiclayano con lo mejor de su repertorio. La fanaticada se dio cita en una noche de talento en los exteriores de una conocida marca de spa en nuestra localidad. Una experiencia inolvidable realmente y lo único que me queda es agradecerle a toda mi linda gente de todo el Perú y de aquí de Chiclayo por su apoyo, su gran apoyo y ese aguante que me han dado en toda esta temporada tan linda. La ciudad de Chiclayo me parece extraordinaria, más que todo su gente, con ese calor, esa calidad que me hace cariño, la verdad. Quiero mucho a la gente chiclayana, estoy feliz de poder estar aquí dando un concierto para todos ustedes. La verdad que me queda más que agradecerles a toda la gente linda de Chiclayo que me ha apoyado tanto.